Hola amigos de CineNT.com Estamos aquí platicando con César Ramos protagonista de la película mexicana de depositarios una rareza dentro del cine que está haciendo el país actualmente una película de ciencia ficción que vamos, llega a carteleras este mes de septiembre del 2013 así que bueno, empecemos con César, gracias por esta entrevista ¿Cómo te sientes ser parte de una película? tan distinta a lo que estamos viendo últimamente en pantallas mexicanas me alegra, ¿sabes qué? porque además también te da la oportunidad como actor de hacer cosas diferentes porque hay un fenómeno aquí en México que sucede mucho con los actores que es como la estereotipa, como estereotipa a los actores este sale de Chacal Malo y ya hizo un papel bueno de Chacal Malo y ya lo metemos de Chacal Malo en todas las películas el morenito del barrio bajo, niño pobre que se ve involucrado en problemas con drogas y siempre toman esa dirección entonces una historia tan atípica como esta te permite tomar otro rumbo otra dirección con tu labor histriónica y explorar diferente y no encasillarte esa es una de las primeras cosas que me gustó y otra es la de formar parte de un proyecto aventurado es lo que más emociona César, ¿cómo llegas este guión a tus manos? ¿en qué momento tú dices, le entro? digo, porque no es fácil a veces tomar este tipo de riesgos sobre todo en cine mexicano, ¿no? para actuar de una película que dices no sé si va a tener su público, no sé dónde lo voy a encontrar ¿en qué momento tú dijiste, sí le entro, ya llegó a mis manos, yo leí y va, le entro? ¿sabes qué? hay una realidad y sobre todo cuando estábamos filmando para mí esta película cuando empezamos a filmarla tú como actor te llega un casting vas y lo haces y obviamente lo que quieres es trabajar y sobre todo si eres un actor que solo se dedica a hacer cine que no tiene entrada no se ha desarrollado su carrera en las telenovelas que te permiten estar como económicamente holgado y poder decir, ok, esto no me gusta esto sí me gusta y lo hago no es el caso de decir que no me gustaba la película y la hice porque necesitaba tener trabajo no, pero también es una realidad que necesitas te llega un papel y no te encuentras verdaderamente en la posición ni México tiene una industria tan grande como para que un actor esté diciendo ah, esto no lo voy a hacer esto no me gusta creo que en México eso lo he hecho dos veces y eran guiones que de verdad o sea, no tenían ni patas ni cabeza y que si dices de esto yo no voy a formar parte sin embargo la idea el plot que nos vendieron cuando hicimos el casting a mí me encantó y dije, wow, de verdad quieren hacer eso quiero formar parte de eso suena muy raro yo quiero estar ahí y me esforcé mucho y fue un proceso fue una batalla grande de estar en los castings haciendo el casting tuve varios callbacks y compitiendo con actores bastante buenos para obtener el papel ¿qué viste en los escenarios? ¿qué viste en lo que estaban haciendo? ¿qué fue lo que más te impresionó de estar en los sets? el set que tuvimos en el centro Banamex fue lo que más me impresionó ¿sabes? cuando la fábrica esta como donde tienen a todos los clones y eso fue lo que más me impresionó y también ver no solo que para obtener un encuadro una imagen bonita no tienes que que tener un despliegue también de millones y millones sino más bien un despliegue de creatividad y eso fue algo que que lograron muy bien que está muy bien logrado en esta película como resolver ciertas situaciones como tener un avión en un hangar ¿no? un avión de ese tipo que en realidad era un avión de este tamaño era un avión de este tamaño y tú lo ves en la película y dices es un avión gigantesco el que tienes ahí este esos truquitos me encantó verlos y y y realmente mi personaje se desarrolla solamente en un set entonces yo no tuve la oportunidad de como otros actores de andarme moviendo de locación a locación este y eso ahí me ayudó a mí como actor pues entrar a la convención del aislamiento que este personaje al que este personaje se somete pues sí ir descubriendo como actor como se van haciendo las películas siempre que haces una película descubres algo nuevo y eso pues a mí me encanta Sí, cierto es un personaje que vive una vida muy claustrofóbico que prácticamente su interacción es con dos personas más y aún así logras que tu personaje sea un personaje muy libre muy abierto que jamás parece prisionero parece ser el personaje de hecho más libre de todas las películas ¿qué tan complicado es causar esto? ¿qué tanto te ayudó el director para hacerlo? ¿qué tanto pusiste de ti en ese personaje? Pedro es un personaje muy alejado desde esa ramos verdaderamente distanciado no tenemos muchos puntos en común es más creo que ninguno creo que los chinos y ya el pelo chino y ya este y lograr ese ambiente que tú me dices que a pesar de que es el que se da se mantiene a los lados es el único personaje que se siente libre de todos los que están en la historia pues es el resultado del trabajo realizado en ensayos con el director con nuestro acting coach que fue a Alonso Ruiz Palacios de mi trabajo con Alejandra Ambrosi y con Humberto Bustos sobre todo creo que dimos esa redondez lograr un personaje no solo recae en el actor que lo está interpretando si este actor no tiene una buena réplica no tiene un actor que le esté dando lo que necesita no lo va a lograr entonces es un trabajo en conjunto es un trabajo orquestral que logramos el director el acting coach Humberto y Alejandra juntos ¿qué es lo que más te vas a llevar tú de esta película de esta experiencia de depositarios? lo que yo más bien que me llevé porque ya la experiencia ya tiene unos años que pasó algo maravilloso maravilloso que es mi amistad con Alejandra maravilloso también mi amistad con Humberto es algo que me llevo y la gratificación de haberle entrado un proyecto atípico al que muchos otros actores pues tal vez no le entrarían con un poco más de carrera no le hubieran entrado yo se me aventé aparte de una película que gana uno de los arieles menos brillantes aparentemente y que en pantalla bruce demasiado que es el de efectos especiales es lo que te comentaba el llegar al CED y descubrir cómo es que lograron crear este universo como ver que es un avioncito así pero lo ponen de cierta forma frente a la cámara y en el fondo que se ve como un hangar que llena un hangar las paredes del centro donde tienen a todos los clones es genial creo que sí es una película que se lo merecía que sí se lo merecía porque aparte fue un proceso mucho más creativo que en otras películas como la del último día o la de Leche Ruiz la futurista de Leche Ruiz que ahí sí era una cosa mucho más digital hay una caída de un avión y ahí este era un proceso como mucho más digital y aquí sí fue como muy creativo muy artesanal el trabajo que hay detrás que es más mecánico más físico que no es porque no va a tener una película si no, no dulcen más bien los otros oye, ¿qué viene para ti ahorita? ya has estrenado de sus visitarios ¿qué más viene para ti? este, bueno pues acabamos de terminar de postproducir estamos por terminar de postproducir Cuatro Lunes de Sergio Tobar Velarde que es una película entrañable que tuve la fortuna en la oportunidad de ver ayer por fin completa ahí interpreto a unos personajes protagonistas con un elenco de, nosotros tenemos a Karina Gidi también tenemos a Juan Manuel Bernal tenemos a Alonso Echanove tenemos a Astrid Haddad tenemos a un elenco verdaderamente enriquecido Mónica Dione sale de mi mamá este eso hay una película que se va a estrenar de Colombia una película con Viana que hice en Colombia hace dos años que dirige Guillermo Iván un actor Guillermo Iván y allá actúo con José Zefami y una cantidad de actores colombianos Bola y Trapo Bola y Trapo y ¿qué más? bueno pues todos los demás proyectos ya salieron al cine en los que me he involucrado después de de Depositarios Colosio Tlatelolco Tlatelolco Hidden Moon Los Minondo XY todos esos proyectos pero ahorita también estoy yo tengo en desarrollo un proyecto personal en Alemania donde estoy viviendo que se llama Fissenminen lo pueden encontrar en Facebook este o seguirme a mí en Facebook que se cerramos y ahí tienen toda la información es una película fantástica muy en el espíritu de de la ciudad de los niños perdidos la ciencia de los sueños de Michelle Gondry este pues es una historia de una chica que se llama Virginia que llega a un mundo diferente a un universo paralelo se enamora de uno de los personajes de este universo se lo lleva lo lleva de regreso a su universo y todos los personajes de este universo se van a buscar este otro personaje porque sin este personaje ese universo desaparece y allí es donde empieza la aventura entonces y es una película una producción que vamos a hacer en Alemania que vamos a hacer en Alemania muchas gracias muchísima suerte y muchas gracias por estar aquí bye bye